¡Suscríbete al canal! Solar System, Cat Got Your Tongue, ¿vale? Este es horrible. Este es horrible, este es demencialmente horrible, ¿vale? Aquí solo podemos hacer daño con la bola de Guppy, ¿vale? Que es la caca esta, la bola de pelo, mejor dicho. Va aumentando daño a medida que, en función de hacer daño o matar enemigos con ella, ¿vale? También tenemos pues la cabeza. Es un desafío muy horrible, ¿vale? Pero bueno, cuanto antes nos lo quitamos de encima. Mejor. La mejor forma de hacer daño con la bola de pelo es que los enemigos te chaseen, ¿vale? De alguna manera. Porque si intentas girar la bola para que los enemigos, o sea, para atacar, te comes una mierda, ¿vale? Literal. Es mejor que los enemigos te chaseen y se peguen con la bola de pelo, ¿vale? Es la mejor forma de hacer este desafío. Eso sí, vais a comer daño. Os lo garantizo. Vais a comer daño. Pero bueno. Este desafío hay que hacerlo tarde o temprano, ¿eh? Bueno, a medida que la bola crece, ya podéis ir aprovechando un poquito más el radio de acción. El problema es que también hay enemigos fijos a los que es complicado. Toma. Bueno, también podemos utilizar bombas. Pero sobre todo es eso, ¿eh? Que te chaseen y se estampen ellos solitos. Eh... ¿Dónde está la habitación? Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esta habitación? ¡Oh, ma! Vale, espera un momento. Es que... A ver, es que es un poquito trampa. Esto es un poquito trampa porque esta habitación es del mod de las habitaciones súper secretas, reworkeadas. Entonces, me estás dando polifemus, por lo cual mi daño acaba de aumentar a 15 y me estás dando curvethorn, ¿vale? Que mi daño aumentará, pues, 17. Mis lágrimas van a ser torpedos, ¿vale? Bueno. Es un poco trampilla esto, ¿no? Pasártelo de esta manera. Bueno, espérate, que no sé si el daño de las moscas... Oh. Vale, a ver cómo coño te pego a ti. Bueno, no sé realmente si el daño que ha ganado con polifemus afecte a las moscas, ¿eh? Me acabo de quedar con la duda. Me acabo de quedar con la duda porque le he pegado una de las... A uno de los hats esos. Una mosca y no le ha hecho nada, tío. Pero bueno, vaya habitación, ¿eh? Polifemus y curvethorn. Qué locura, tío. Vale, aquí no podemos llevar una carta. Two of spades, no está mal. Vale, primer piezo terminado. Es hasta el pie. Lo que la bola de pelo se queda... Creo que la bola de pelo ahora vuelve a encoger, ¿no? ¿Y hay que volverla a cargar? Bueno, han cogido un poco. Han encogido un poquito. No sé cuánto encogerá, pero han cogido un poco, ¿eh? Vale, estos son fáciles. ¿Veis? Estos son los que si te chasean... Se mueren solos con la bola de pelo. Estos molan. ¿Ves? Ya está. Easy. Aquí está el boss ya. Voy a buscar otra sala súper secreta de esas. No, no, no. No voy a buscar más a las súper secretas. No voy a buscar más. Son una chetada, ¿eh? Es que son... Son una chetada esas alas. Coin Magnet. Nah, me quedo en Curvet Horror. Va, voy al boss directamente. Estoy jugando con una mano, ¿eh? Estoy jugando con la mano izquierda. Ya está. No me hace falta nada más. A ver cómo hacemos contigo, monstruo. Dios, este desafío es duro, ¿eh? El pie mamá, yo... A ver, intuyo que será más sencillo. Porque el pie... ¡Ah, joder! El pie mamá, simplemente con que nos caiga encima... ¿Sabes? Dolleas un poquito y tal. Ya está. No te creo. Qué mala suerte. Vale, ya está. Dolleas un poquito y que toque la... La bola de pelo. Y listo. Eh... No. No voy a hacer desafíos. Vale. Pues sí, creo que las moscas sí que revientan, ¿eh? El daño de mis lágrimas. Mira lo que pegan, tú. Creo que sí que hacen daño el daño de mis lágrimas, ¿eh? Tope. Toma. Ansu. Voy a guardarla. Para los últimos pisos. Bien. Quita. Si lo hacemos bien... O sea, si tengo la suficiente destreza o suerte o como quieras llamarlo... Puede que tengamos un desafío corto y hagamos otro, ¿sabes? Tío, a mí la bola de pelo me parece un objeto tan malo. Pero tan malo. De verdad, ¿eh? Venga ya, tío. Venga ya. Me parece un objeto tan malo la bola de pelo. O sea, yo cuando me sale la cojo simplemente por Guppy. Por transformarme. Pero no por utilizarlo, porque es horriblemente malo. El Champion Bell no me lo va a llevar, es innecesario. Estoy por llevarme la carta. Wheel of Fortune. Y la pil... Y la esta. Joder. Cogí la otra sin querer. No importa. ¡Ah! No tengo bomba. No tengo bomba. No, sí, sí, sí. Tengo bomba, sí tengo bomba. ¡Ay, Tegeria! Acabo de verla en el mapa. Yo digo, ¡hostia! Dame corazones azules, porfa. Bueno. Uno está bien. Uno se agradece. ¿Me das algo? Con dos monedas ni las gracias me da el cabrón. Con dos monedas es que ni las gracias me da. Dios. A ver cómo te hago daño a ti. Me lo he marcado. Vale, con bola de vendas podemos hacer daño. Bien. Uh, la estampita. No, no, no. No puedo llevarme estampita. No quiero perder la cabeza de Guppy. Rosary está muy bien. Si no sale la Biblia, cuando lleguemos al pie ganamos. Activamos. Eh, mamá muerta y ya está. Fin del desafío. Como veis no es tan complicado. O sea, no, de verdad, no es tan complicado. Two of diamonds, two of clubs, two of hearts. Two of clubs. Two of clubs. Judgment. Mmm. Bien. No hace mal. Y two of diamonds. Déjalo ahí por si consigo algo de dinero. Píldoras me dan igual, la verdad. Vale, a estos como los mato, loco. Ah, vale, vale, vale. Con la bola de vendas. Vale. La bola de vendas nos va a carrilear, eh. Os lo prometo. Bueno, Abel también nos puede carrilear un poquito. Con Abel podemos disparar, eh. Pero, es que es como... Está en mirror el Abel. ¿Lo veis? Estoy intentando poner a Abel para disparar. ¿Estoy generando moscas con Abel? Estoy generando moscas con Abel. Bueno, hemos ganado. Estoy generando moscas con Abel. Buah, chaval. Pues ya está, hemos ganado. Abel nos genera moscas. Madre mía. Genera moscas por Guppy. Por la transformación de Guppy. ¡Hostias! Dramsy. Vampiric Blood. DPS Boost. Hay que aprovechar esto, eh. Ahí va. Oh, te da el efecto de vampirismo, eh. Otra más, a ver. ¡Ultrabust! ¡Madre mía! ¡Lasheri! ¿Qué me ha hecho daño? Algo me está haciendo daño, eh. Algo me está haciendo daño. O el vampirismo o el ultra boost ese. Vampiric Blood. Vale, se ha ido. Vale, se fue también esto. ¿Qué hay aquí? Me gustaría armar esto, la verdad. Un momento. Que Abel nos genera moscas. ¡Qué locura! Primera vez que Abel resulta útil para algo. Lo que pasa es que es muy complicado de... de utilizar el puto Abel, loco. Pues está cargada entera la bola de pelo. Así que... Es buenilla. Burp. ¡Uh! Drauzi. Con Drauzi podemos... eh... ralentizar algún boss. Vale, voy a tirar el mapping aquí. Me voy a llevar Drauzi para el corazón. Jeringuilla, Lovers, Strange. Toma. Asqueroso. Hostia, este no va a ser fácil, ¿no? A ver, espérate. Abel, dispara. Vale, la bola de vendas. ¡Uh! Cuatro corazones de alma. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte estoy teniendo! Cuchillo. Espérate, que el cuchillo creo que... A ver. ¡Ah, no lo tenemos! ¡Mierda! Yo dije, igual tenemos un cuchillo. O sea, un cuchillo que no podremos disparar, pero simplemente se te pone, se te pega y lo puedes utilizar, pero no. ¡Mierda! Lo que creo que te puede salir es Daga ceremonial. Si te sale Daga ceremonial, sí que carrileas. Fácil. Vampiric. Un momento, ¿qué hace? Eh... Cada muerte recupera medio corazón. Pierdes medio corazón cada 10 segundos. Ah, vale. Still the end. Sinks. Exacto sentido. Vale, estupendo. La Biblia, ya está. Perfecto. La putada es... Bueno, no. No es ninguna putada. Nos llevamos la Biblia y ganamos ya. Bueno, espérate. Voy a cogerla al final. No tiene sentido cogerla ahora. ¿Dónde está? Pero espero no olvidarme, eh. Espero no olvidármela. Con la Biblia, guanchoteamos al pie ahí y pasamos la run, ¿sabes? Está fácil. Ay, perdón. Me ha dado hipo. Esto está mejor que Scurped Hall. Esto no me interesa. A ver, siendo útil. Qué pasada, eh. Primera es que esté en Jota de mierda. ¿Por qué? Mmm, Bob's Brain se puede utilizar. ¿Puedo disparar Bob's Brain? Steven. Ah, si te pasa que no veía Steven. Buen cuarto ese, eh. Dejar atrás un Curved Horn. Duele, ¿no? Duele en el cocorito. Bueno Puedo disparar ahora Box 20 Toma en la cara No sé si la bola de pelo Coge más velocidad o alcance Cuanta más velocidad tengas tú O cuanto más grande sea No lo sé Clon, 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 clon Toma, asqueroso Vale Me llevo ya la biblia, eh Déjalo por aquí Esto Drowzee también Voy a tirar a Drowzee en este boss, eh Para que no me resulte tan complicado Aprovechando los recursos Cat got your tongue Nos lo vamos a pasar easy, ¿no? Nos lo vamos a pasar bastante easy Pero escúchame Espérate Uf, the fallen Quietito, eh Toma ¿Hasta qué punto ha sido fácil? ¿Hasta qué punto este desafío ha sido fácil? Por Polifemus Si no hubiésemos cogido Polifemus Las moscas harían tanto daño Y sería fácil de pasar Es una duda, eh Que dejo en el aire Dadme un segundito, vale Que me están llamando Un momento Vale, perdón I'm here, babies Vale, hay que llegar simplemente al pie Y ya está Y ganamos, locos Toma Toma También Abel nos Abel nos está carreglando un poquito, eh Porque cada lágrima que impacta a Abel Nos genera una mosca Pero claro La mosca quita bastante Gracias a Guppy Y creo que Boss Brain También quita bastante Gracias a Polifemus O sea que Igual Polifemus Ha tenido mucho que ver, ¿no? Y Polifemus ha salido por un mod O sea que igual es ¡Ahí va! Igual es una victoria Un poco injusta Buena, Herier No sé, al final me mato Antes de llegar al boss ¿Te imaginas? Voy a visitar el juego, tío Pues que horrible es de utilizar, eh El puto Abel, loco Y Boss Brain Ni te digo ¿Vale? ¡Pum! Ok ¡Ay! ¡Joder! Al final me mato, tío Como me mate Antes de pasármelo Me necesitaron el juego Se acaba el Isaac, eh En este canal Se acaba el Isaac en este canal Os lo prometo A ver, dame cofrecitos o algo Venga, tío ¿Vale? 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 Ahí va He perdido la corona Me asuda Como me mate antes de pasarme el desafío Antes de llegar a mamá Es que te juro que me corto el... A ver si hay algo bueno aquí Jeringuillas Hearthab Afrodisíaco ¿Qué es eso? Dura 4 segundos Revive Enemigos Muertos Como aliados ¡Hostias! ¿Y los aliados duran o algo? ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Qué chero, ¿no? ¿Pero se quedan conmigo para siempre? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Afrodisíaco Vale, que mis colegas hagan el trabajo sucio Las buenas jeringuillas Otra chetadita De los mods Guay Pues nada Aquí tengo a mi ejército Que hagan el trabajo sucio por mí Ah, me los han matado ¿Puedo tirarse en la bomba? ¿Para tapu? That's a good man Me disparan a mí, ¿eh? Las retrasadas Ah, pero no me hacen daño Alfred decía que se ha ido The Hermit No me interesa Por favor ¿Dónde está el puto boss? Bien Esto no sé qué es Uno más uno No nos vale tampoco de mucho Metanfetaminas What the fuck Las buenas drogas, ¿no? Las buenas drogas Estás muy cerca Ah, vale Está aquí 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 Hemos ganado Let's go Ya está Catgirl Jorgton Catgirl Jorgton La runa de Alkis Esa creo que Creo que te ponía un escudo Vale Challenges Que da solar system Aquí lo tenemos casi todo hecho ya ¿The host cuál era? La 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 Tenemos mulligan Y spider baby, ¿no? Y la garrapata ¿Hay que llegar a dónde? Al pie Vale, cortito Fácil Voy con mulligan Esto es muy fácil, ¿no? ¿Qué tiene esto de especial? Y la garrapata Que los bosses tienen menos vida O sea, que ¿Cuál es el reto En este desafío? ¿Tenemos cuarto al tesoro? No, no Mucha más que no A ver No hay cuarto al tesoro, ¿no? Teniendo mulligan y tal Vale, no hay cuarto al tesoro Buena heria Es que claro Estoy dejando ya Los retos más complicados Para el final Digo, bueno Me queda este De host A ver qué es Me veo con mulligan Y creo que es spider baby O... No sé cuál es Digo, pues nada Y si, ¿no? Cada Una Bueno Una de cada seis Supuestamente Wow Lágrimas Invocas una Ah, mira Invocas una araña Invocas una mosca también La pita de la cafeína Me parece un truñaco Pero bueno Me da una píldora Y me reduce el tamaño Y me aumenta la velocidad Es un poco basura Por lo demás Es una run normal Y corriente No hay ningún otro tipo De modificador, ¿no? De run Ah, tuve que haber buscado La habitación súper secreta Bueno, no, espérate No voy a buscar más habitaciones Súper secretas En desafíos A menos que sean Desafíos muy complicados Pues creo que Polifemus En el anterior Nos ha carregleado un poquito Pero yo creo que El verdadero héroe De la run Fue Abel 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 fue verdadero jefe El verdadero puto amo Tío Mira Este desafío Con velocidad de ataque Me da igual que tenga Tres cincuenta de daño Me das velocidad de ataque Y me paso el desafío fácil Con cinco de tier delay Invocamos un montón de moscas Y si me ve Y si me ve Voy a intentar coger esto Voy a intentar, no Voy a coger esto Voy a la tienda Que tengo ya dorada La biblia Y la biblia negra Voy a hablar La biblia negra Evidentemente Aunque la biblia Para volver a matar Al pie de mamá Es Jesucristo Hostia Un libro más Gente Por favor Un libro más Dame how to jump Cualquier mierda El perapatatas Cualquier libro más Y saco bookworm Y con bookworm Invocamos más moscas Voy a esperar Todas las habitaciones Bye 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 Larry hijo Como has crecido Me aburro Larry Cuéntame un chiste O algo Malísimo eres Uno más de vida Un corazón de este Las tiendas aparecen en el útero No nos vale absolutamente nada Bueno si no puedo cogerlo Tengo la garrebata Fear shot Uh Vale aquí un momento Aquí un momento Que me gusta lo que estoy viendo Cambio en conception Nos hace parecer un Un aliado ¿Vale? Un familiar Cuando recibimos 15 de daño Bueno 15 de daño Daño 15 veces Es bastante daño El que quieras recibir Y fear shot Pues es dañito Que nos viene muy bien Pa 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 Un momento Estoy haciéndolo mal Tenemos el cambio en conception Ahora Estoy haciéndolo bien Ay cabrón No Hijo de tu putísima madre Me ha hecho Creo que me ha hecho perder Eh Un momento Voy a hacerme daño A breve Para el cambio en conception ¿Vale? Vamos a Espera Espera Eh Little Brimstone ¿Qué pasa loco? Me caes bien Vale Me ha hecho perder el pacto ¿Verdad? No puedo coger fear shot Hijo de tu puta madre Y he perdido la biblia negra También Me cago en mi santísima puta vida Las píldoras Las píldoras son el demonio Gente Las carga el diablo Hacedme caso Las píldoras las carga el diablo Hostia Pero vaya ejército llevo ¿No? Pues esto es una putada enorme Porque con la biblia negra Tenía generación de vida Y además he sacrificado un corazón Buah Ya ves tú La cagada tú Bueno Little Brimstone Nos va a carrilear Yo creo ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado ¿Cuánto daño hace Little Brimstone? No mucho ¿Verdad? Daño bastante decente De sencillo Browsing Ya verás tú el pie de mamá Y además tenemos la biblia Para guanchotearla Y tampoco nos la llevamos Pues dije Nah Prefiero llevarme la biblia negra Pues mira Ni una cosa ni la otra Puto juego Epa Te lo prometo que no lo vi ¿Qué me pasa? Que pesadilla de vos Macho Eres muy pesado Aquí puedo comer uno Bien voy Puedo buscar la tienda ¿No? Y puedo hacer un poquito Más de daño Porque hay dos medios Corazones por ahí Si nos sale Sucubo Triunfamos Triunfamos ¿Cuántos daños he recibido? Después de Little Brimstone Ni idea ¿No? Gente ¿No habéis contado los daños? De verdad Es que no puedo contar con vosotros De verdad Vale Pégame Perfecto Vale Pégame tú Buenas heri Something's wrong Bad Juju Eso hace el efecto de Ay no puedo entrar ahí No tengo llaves Hace el efecto de Bueno de Mouth void Mouth void Espera un momento Puedo pincharme aquí Aunque sea una vez Vale Pompim 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 No debe faltar mucho Para que me dé otro familiar El cambio en conception Si me diera Sucubo Ganamos Instantáneo Con el puto Sucubo Vale Vámonos Es que lo que llevo Ya es una putada Tío Con Biblia Negra Habríamos ganado Más fácilmente Quiero llorar Es lo que hay Heri Es lo que hay Te las apañas Loco Te las apañas Llorón Bueno A ver tenemos Little Briston Me siento muy seguro Con Little Briston Muy cómodo Piro Corazones Corazones Dándome corazones Quiero corazones Que voy a intentar sacar otro Otro familiar Uh Quiero entrar aquí Quiero entrar aquí Igual esto es biblioteca Eh Y consigo Bugworm Uh Doble corazón Que maravilla Nito Nito ya ves Llaves Llaves Y doble corazón ¿Dónde puedo hacerme daño? Vale aquí Uno Dos Vale Ya está Uroboros No me gusta Uroboros No me gusta nada Y no me ha salido El El familiar todavía Eh El cambio en Conception Debería darme Creo que entre Dos y tres familiares ¿No? Te llega a dar Nice No tuve que haberlo cogido Tuve que haberme hecho más daño Y luego cogerlo Es como me gusta Brimstone Tío De verdad Pero el de verdad El Brimstone de verdad No el de Little Brimstone El Brimstone de verdad Me gusta muchísimo Oye Cero llaves ¿Qué está pasando? Cero llaves Hola ¿Me dejáis una llave Por favor Más que sea Para la tienda Si no puedo entrar En la otra habitación Vale Pero una llave Para la tienda ¿Qué onda macho? Algo ¿Sabes? Grande Little Brimstone Te quiero mucho Vale Llavesita Al menos una Tío Ahí hay otras Pero No quiero pincharme Vale Ya Vale Mira otra llave Aquí Que no puedo coger Ay Y aquí Por supuesto Me tiene que salir El tonto este Injusticia Flooded Cave Todavía me queda Necropolis 1 Necropolis 2 O Debs 1 Debs 2 Todavía Fuck Y no puedo entrar En la habitación Que yo quería entrar Que quizá hubiese sido Biblioteca Tío Te mata La vida La vida no es fácil Tío Para nadie Bueno Para los ricos Sí Ojalá Ser rico Tío Gente ¿Hay alguien con mucho dinero Aquí viéndome? O sea ¿Alguno de vosotros Es millonario O algo así? O sabéis La lotería Yo qué sé Tenéis algún familiar Millonario y tal No sé tío Dadme dinero ¿Sabes? Vale De ser No sé Sin compromiso Si tenéis mucho dinero Y no sabéis Que gastarlo Me lo podéis dar O sea Yo no tengo ningún problema Con eso Os lo agradeceré Mucho No Gerier Eres retrasado Mental Me gustaría saber Qué se siente Teniendo mucho dinero O dinero Soy pobre Oye Dame alguna píldora decente ¿No? El puto bote este Asqueroso A ver Pégame Vale El pacto Me da igual Me llevo esto Bien Seguro que no he recibido Ya 15 daños Después de que me diera Little Princeton Seguro tío Es que No sé Es que yo aseguraría Que sí Me parece tan raro Que no me hayan dado Otro familiar Clon 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 Something's wrong Pero que Mierda Clon 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 Tu O sea Me está cargueleando Little Brimstone Os lo digo Porque si es por el mulligan y eso Basura No me sale nada, tío No Me ha dado un licher Y me cago en mi puta vida Me ha dado un licher, tío ¿Sabes? Quería decir que no está tan mal el licher Bueno Este ejército de bichos que estás invocando Para un poco, ¿no? Hormonas Bien, me gusta Vale, pues ¿Me puedo hacer daño en algún lado? Paso, tío Clon, clon, clon Necromaliz 2 Este es el último ya No No tiene que entrar aquí Vale, no pasa nada Mira, una bomba que me viene bien Para, 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 para Te he despido No sé Un momento, eh Vale Ojo, eh Daddy Longless Me gusta Hace corazones Lovers Hace corazones Me lo va a llevar Aquí puedo hacerme daño Invocamos Un corazón más Vale Bueno, si está ya Está al pie, mamá Ahí ya Espérate, pégame Uno Dos Vale No me ha dado otro Nah Paso Isaac Coño, es la versión acelerada Loco Bueno, mejor La versión acelerada No invoca bichos Es solo el pie de mamá Constantemente pegando Fácil, fácil Es la más fácil de todas, eh Ah, no Sigue What Creí que no vino a los ojos Me equivoqué Claramente me equivoqué Mis panas Otro desafío completado ¿Esto qué me da? Tech 5 Tech 5 O sea, no lo tenía Mira qué bonito Se ve todo completo Vale, Solar System Lo haremos otro día También Mira, que solo falta El Purista De los normales Solo me falta Purista y Solar System Purista No me acuerdo qué era Blue Bomber Que era el del kamikaze Pay to play De las puertas de monedas Hyrule Que era este Es sencillito Hyrule de la espada Eh, Brain Este es bastante asquerosillo Pero se puede hacer Onan's Streak Este va a ser un poco coñazo Y The Guardian Va a ser un coñazo mayor Pero bueno Está guay, eh ¿Cuántos nos quedan? 1 2 3 4 5 6 7 Nos quedan 8 desafíos Nada más Y de aquí nos queda Nos queda muy poquito también, eh De cada cosa Wow, un forgotten Nos queda muy poquito de todo, chicos Muy poquito ya Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Y por cierto Recordad apoyarlo con un like Un comentario Mis redes las tenéis en la descripción Si sois millonarios Donadme dinero Que yo lo recibo encantado Y nos vemos Chao ¿Vos vemos en la descripción del episodio? Gracias por ver el video.